¿Cuál es el saludo de la coalición de la esperanza? Estamos trabajando en la coalición con base en unos principios éticos, en unos lineamientos programáticos para representar entre todos en una consulta popular en marzo, escoger un candidato único que nos represente a todos a la primera vuelta. Sobre todo a la defensa de la paz, a la defensa de la democracia, a la lucha contra el autoritarismo y además ha sido también uno de los principales ciudadanos empeñados en sacar adelante la situación tremenda de las víctimas en Colombia. Hoy estamos contentos en la coalición, seguimos avanzando, trabajando juntos, cohesionados, complementándonos, construyendo en medio de las diferencias y con la disposición a presentarle a nuestro país la propuesta de la coalición de la esperanza para cambiar, pero cambiar para construir, para avanzar. Y me alegra mucho que Juan Fernando Cristo esté hoy anunciando su precandidatura.